Sí me gustó, ¿eh? Ludovico, ¿tú crees que con este corte me vaya a ver bien? Ajá, sí, sí, se te va a ver precioso, mi amor. Ay, cómo era, cómo era. Y te vas a ver muy delgada, muy. ¿En serio? Te voy a hacer caso. Córtemelo así. Listo. Ludovico, ¿cómo me veo? Uy, hermosa. Y te ves muy... Ay, sanita madre de Dios. ¿Qué? No, no, no me espantes, Ludovico. Si me hice este corte fue porque tú me animaste. ¿Yo? Sí, sí, tú me dijiste que me iba a ver muy delgada, muy. Sí. Bueno, ya viéndolo bien, te aseguro que con ese peinado lo último que van a ver tus amigas es si estás gorda o no. ¡Familia Perluche somos! Toda la familia muy unida está. ¡Familia Perluche somos! Toda la familia muy unida está. Ay, cámbiale que ya va a empezar el programa que me gusta. ¿Cuál programa? Ay, pues es, en el que todos se golpean pero todo es actuado. ¿Las luchas? No, el de... la señorita Laura, esa. ¿Qué pasa, el desgraciado? ¡Hola! ¡Hola, pa! ¡Ya llegamos! ¿Y bien? ¿Cómo me veo? ¿Te ves bien, ma? Lo que se ve del nabo es el tucán ese que se te estrelló en la cabeza. ¿Pero cuál tucán, Junior? Ese es el nuevo corte de pelo de su mamá. ¿Te cae? O sea, a ver, a mí no me deja tatuarme el trasero de Shakira en el hombro y mi mamá sí puede hacerse eso. Ay, ¿qué? ¿No les gustó? La verdad. Mi amor, por favor, claro que les gustó. O sea, son niños pubertos. Ellos pregúntales de patinetas, de videojuegos, de las boobies de Galilea Montijo. ¿Sí, verdad? Sí, claro. Ellos no saben valorar un buen corte de cabello. Eso déjaselo a las mujeres. Patrona, ¿pero qué le pasó? ¿Quién fue el que le hizo eso para ir ahorita mismo y pedirle que me haga uno igualito? ¡Qué lindo corte! Sí, ¿verdad? Pues se lo debo a Ludovico porque él fue quien me lo recomendó. Realmente yo no se lo recomendé. Yo nada más le dije que se iba a ver muy delgada. Ay, pero es que con ese corte te ves maravillosa. Este, te quitaste como cien pelucholares. Digo, como cien años de encima. Lo que sí es que vas a hacer la sensación en tu reunión, ma. Ay, sí, ¿verdad? Lo que pasa es que, no sé, siento como que el peinado está así muy... Ay, no sé. No, ma, no te preocupes. Mira, piensa que no importa el corte de pelo que te hagas, sino que lo luzcas con mucha seguridad. Ay, Vivi, si lo importante fuera lucirlo con mucha seguridad, tu mamá se hubiera puesto un par de guaruras en la cabeza en lugar de ese tucán muerto. Digo, en lugar de ese peinado tan moderno. Sí, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Bueno, bueno, los dejo. Voy a cambiarme para irnos a la fiesta. Te quedó guau, princesa. Mamá, sí, papá. Con seguridad, ma. Hermosa. Ay, qué bonita fiesta. Sí, ¿verdad? Ay, y pensar que por poco no vengo nada más por miedo a que me criticaran el peinado. Ay, no, mía, nadie, nadie. De veras que a veces puedes llegar a ser bien paranoica, Federica. Ay, sí. Bueno, voy al baño. Ándale, ándale. Está bien, está bien, ya. Ahí está. Pero, shh, ¿ok? Se calla. Ya. ¿Qué tal? Yo soy don Agricornio, el director de la prepa. ¿Qué tal? Ludovico Peluche, mucho gusto. Eh, discúlpeme, eh, ¿quién era la dama con la que platicaba usted ahora? ¿Dama? Sí. No, no, era mi esposa, Federica. Federica. Federica Dávalos. Sí, ella, ella. Claro, ¿cómo no la reconocí? Es que con esa cola de caballo. Bueno, es que cuando parió a Vivi se le abrieron las caderas y, pues, ya nunca quedó igual. Federica, no me digas que eres tú. Te ves... impresionante. Sobre todo por el corte de pelo, que es tan... diferente. Ay, sí, ¿verdad? Parezco actriz de cine, ¿no? ¡Claro, claro! Estás igualita a la del exorcista. Bueno, pero el corte de pelo es lo de menos. O sea, lo demás es tu figura. Te ves... impresionante. ¿Haces pilates? ¿Que si hago qué? Que si haces pilates. Ah, no. No, no, yo ya los compro hechos. Bueno, te dejamos, Federica. De verdad que qué susto. Digo, gusto. Cuídate, flaquita. Cuídate mucho. Bye. Bye, hasta luego. Qué linda. Sigue comprando pilates. Y luego, dijeron que yo me parecía la vieja del exorcista. Habría que ver si se referían a la primera o a la segunda versión. Porque en la segunda, la loca psicótica no se veía tan mal. Yo deja de hacerte el idiota, Ludovico. ¿Cómo pudiste dejar que me hiciera esta monstruosidad? ¿Cómo? O sea, ¿ya no te gustó el peinado nomás por lo que te dijeron esas brujas? Por eso. Y porque saliendo del baño, un niño me preguntó si yo era parte del show del payaso Fogonazo. No te sientas mal, mi amor. Fogonazo es un excelente payaso, ¿eh? ¡Cállate, gorgojo de azucarera! Y vámonos. Vámonos antes de que esto se ponga peor. Federica, vente a la foto. ¿Qué foto? ¿No te dijeron de la foto? ¿No? Ay, nos va a venir a tomar fotos el fotógrafo de la revista Caras y Jetas. Vamos a ser súper famosas. Ay, no, no. ¡Ven! Ay, ¿cómo crees que te vas a ir sin tomarte la foto? Sí, cara, y es que tenemos otra fiesta. Con esos pelos seguros de disfraces. No, flaca, te quedas aquí cinco minutos más, te tomas la foto y luego te vas a tu quermés o a tu reunión o lo que sea. ¡Sí! Ni modo que te hayas hecho un corte tan bonito y no salga en la foto que va a ver toda Ciudad de Luche. ¡Toda! Era tan difícil decirme. No te cortes así el pelo porque te vas a ver horrible. Bueno, así que digas que es fácil. Ay, Ludovico. O sea, me lo dices como si me costara mucho trabajo escuchar la verdad. ¿En qué concepto me tienes? Está bien. Está bien. Está bien. Si quieres que te diga la verdad. Tú me dices la verdad y te parto el alma, lombriz deshidratada. No, la verdad es que fue por insegura, por verme más joven y agradarles a todos ustedes. Como mujeres vivimos tratando de vernos más guapas, más delgadas, más jóvenes y en esta eterna competencia solo nos lastimamos unas a otras. Así que, si quieren tomarme la foto y humillarme, pues, adelante. O podemos olvidarnos de las apariencias y las competencias y empezar de nuevo. Federica, no sé qué decirte. No sabíamos que te sentías así, pero después de oírte y creo que hablo por todas, creo que preferimos... humillarte con la foto. ¡Malditos víboras! ¡Malditos víboras! ¡Mira nada más si en la portada! ¡Soy la burla de todas mis amigas! No hombre, te aseguro que con ese corte impusiste una moda. Impuso dos modas. Primero tucán muerto y ahora cabeza de huevo. Cállate, Junior, que raparme fue la única solución que encontré para arreglarme los pelos. Ay, ma, no te preocupes Lo bueno es que el pelo es como el pastito Hay que cortarlo para que crezca bonito A ver, Vivi, a ver Si el pelo fuera como el pastito Tu madre en vez de echarse shampoo Se pondría abono en la cabeza Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Vivi, ¿por qué no eres una niña normal?